La amenaza de debacle electoral y posterior extinción para el movimiento creo estar vigente, dice Rolando Salazar, más aún matiza con lo ocurrido en Loja en días anteriores. La forma como salió lamentablemente el ingeniero Mario Massino, ex gobernador de la provincia de Loja, que a mi entender venía siendo un papel acorde, adecuado a las circunstancias económicas, políticas y sociales que vivía la provincia. La forma como ayer también lo sacan de las funciones al ingeniero Eduardo Cunín. Todo lo ocurrido, menciona el ex dirigente y militante Rolando Salazar, tiene una lectura. El presidente provincial y la directiva hace rato que se sirvieron el movimiento, que lo dejaron a la debacle, a la deriva, que se dedicaron a menesteres estrictamente de carácter de interés personal. Y claro, pues está, hoy en la provincia, en el cantón, se hace muy difícil la conformación de listas. Entre dirigentes cantonales y parroquiales, revela Salazar, habría ya casi una posición unánime, que Rafael Dávila deje la presidencia. Que no siga haciendo más daño a la dirigencia del movimiento, que cumpla la palabra, que ya a estas alturas, inclusive haciéndolo, ya no sería un cumplimiento de palabra, sería obligado por las circunstancias. Para alianzas, acercamientos e incluso diálogos, sentencia a las cosas estarían bastante complicadas. Dicen no nos puede cumplir la palabra, entonces la nueva directiva, en este caso la persona que le subrogue, la vicepresidenta, le correspondería hacer este trabajo y de alguna manera a quienes hacemos base del movimiento, quienes aún permanecemos en el movimiento, con mucha lealtad, con sacrificio también, pero que estamos en condiciones de tratar de levantar. Al momento, dice, no existiría un rostro visible de quien tiene la influencia para sugerir designación de autoridades. Pero esos rumores que, en los que quieren atribuirle que el asambleísta, a mí me parece que no es así por un solo hecho. El asambleísta camina por la cornisa en este momento. El asambleísta ha abandonado. El asambleísta ha abandonado por el hecho del suceso que ustedes lo conocen. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. El asambleísta. El asambleísta. El asambleísta.